Mañana tenemos una reunión con una asociación civil fundada y armada por médicos que trabajan o han trabajado en el Garrahan o en hospitales de la ciudad de Buenos Aires para adultos. La idea que planteó Juan Pablo con el doctor Trota y la estoy siguiendo personalmente es poder conseguir la concurrencia de ciertos especialistas para que no vengan a consultorio abierto sino para no derivar el paciente a los hospitales. En el día de ayer empezó a trabajar un profesional en el Centro Comunitario de San Bernardo que va a estar todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 16 horas. Para nosotros es un puntal porque estábamos mal ahí, no teníamos profesional, esto nos da una ventaja y nos da una prestación en esa zona importante. El viernes pasado se incorporó el doctor Iasky que es un especialista en cardiología infantil. Si bien teníamos uno, ahora vamos a tener otro profesional que va a venir el primero y el tercer viernes y el doctor Feynman viene el cuarto. Así que bueno, trabajando para ir sumando situaciones de profesionales y ya creo que la semana que viene empezaremos a diagramar algo del verano porque tenemos alguna posibilidad con la Universidad de La Matanza de ver profesionales médicos que nos puedan ayudar para el verano. ¡Gracias!